Y también de crisis económica se habló en Belén, Brasil, donde se realizó el Foro Social Mundial, o un foro alternativo al de Davos. En el marco de ese encuentro, cinco presidentes latinoamericanos se unieron a activistas de izquierda para denunciar al capitalismo como causante de la crisis global. Fabiana Freycinet nos informa desde Río de Janeiro. Un día emblemático para el Foro Social Mundial, con la presencia de cinco presidentes de América del Sur que apostaron políticamente a este encuentro que surgió en contraposición a Davos. El anfitrión, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Fernando Lugo de Paraguay, participaron este jueves de un debate con la sociedad civil en la ciudad de Belén, donde tiene lugar el foro. Cinco presidentes de izquierda que ya tienen lazos con este foro desde antes de asumir sus mandatos, inclusive algunos como líderes de movimientos sociales, de los que históricamente participan de este encuentro que se define como un foro contra la globalización neoliberal. Un encuentro que, según el presidente de Ecuador, ante la crisis económica mundial, exige un nuevo modelo de desarrollo que combata la especulación y rescate el valor del trabajo. Los mandatarios también abordaron algunos de los temas centrales del foro, entre otros el cambio climático, la devastación de las florentas, la crisis económica y la búsqueda de alternativas al modelo capitalista vigente. Y no ahorraron críticas al gobierno saliente de los Estados Unidos. Ese año 2001 llegó al gobierno de Estados Unidos este caballerito que acaba de irse por la puerta de atrás, hacia el basurero de la historia. Críticas también contra las tradicionales instituciones políticas y económicas vigentes y también religiosas. En Bolivia aparecieron nuevos enemigos, ya no solamente la prensa de la derecha, sino, quiero que tepan, hermanas y hermanos, grupos de la Iglesia Católica, los jerarcas de la Iglesia Católica, enemigos de las transformaciones pacíficas. Yo estaba un poco reflexionando, quiero decirles, como se grita permanentemente, otro mundo es posible, yo quiero decir, otra fe, otra religión, otra Iglesia, también es posible, hermanas y hermanos. Los presidentes intentan definir acciones conjuntas para enfrentar el impacto de la crisis económica en América del Sur. Para CNN, Fabiana Fraigine, Río de Janeiro, Brasil.